Hay repercusiones importantes en Estados Unidos por las elecciones del martes. El ex presidente Donald Trump acusó de desleal al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se perfila como serio aspirante a la Casa Blanca en 2024. En un comunicado, Trump aseguró que su apoyo fue vital para la victoria de DeSantis en las elecciones para el gobierno local del 2018 y que el gobernador está siendo desleal al insinuar que podrá lanzarse como rival para la candidatura a la presidencia del Partido Republicano. Aunque Trump no ha confirmado explícitamente que se lanzará como candidato a la presidencia en 2024, dijo la semana pasada que muy probablemente lo hará y celebrará este martes un evento en su residencia en Florida donde dará un anuncio especial. Trump acusó a los medios de comunicación conservadores, antaño sus grandes defensores, de estar llevando a cabo un asalto en su contra al apoyar al gobernador de Florida como candidato. Algunos de los principales medios conservadores de Estados Unidos comenzaron desde ayer a dar la espalda al exmandatario después de que los republicanos no obtuvieran la victoria que esperaban en las elecciones de medio mandato. Fox News, el medio favorito de Trump durante años, publicó ayer una columna de opinión titulada Ron DeSantis es el nuevo líder del partido republicano. DeSantis ganó con holgura la reelección a gobernador de la Florida, una victoria que, según expertos, lo posiciona como presidenciable. Los resultados parciales de los comicios del martes han estado muy lejos de suponer la ola roja, el color republicano que algunos vaticinaban para el Congreso. Los republicanos aventajan a los demócratas en el escrutinio para la Cámara de Representantes, mientras el control del Senado aún está por definirse.